Efren, él es uno de los tantos adultos mayores que se quedaron sin ingresos debido a la pandemia. Ella se aplicó las dos dosis de vacuna que le corresponden, pero aún así no ha conseguido un trabajo. Efren, de 69 años, todos los días coloca una lona color negra sobre el pavimento para vender artículos en la vía pública sobre calzada de Tlalpan. Y es que debido a la pandemia por COVID-19, se quedó sin trabajo. Antes de que el COVID-19 lo dejara sin empleo, don Efren, como le gusta que le digan, trabajaba en una tienda comercial. Lógicamente hay empacador, una de las tiendas de autoservicio. Por la pandemia nos descansaron y ya no nos permitieron trabajar. Actualmente me dedico a vender cosas así de chácharas, como le llaman comúnmente, y es con lo que nos vamos manteniendo. Recargado de un árbol junto a su mercancía, Efren espera una nueva oportunidad para regresar a trabajar, pues el pasado 21 de marzo recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, que lo protege contra el COVID-19. Lo menos ya es una, si no es una protección total, pero sí ya es un refuerzo, digamos, de inmunidad para nosotros, y más que nada por la edad. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, ya se alista el regreso de los adultos mayores como empacadores en tiendas comerciales y departamentales, el cual podría ser a finales del mes de mayo, e informa a través de un comunicado que apoyará la normatividad y lineamientos que emita el gobierno capitalino para su reincorporación laboral. El regreso podía ser 15 días después de concluir la aplicación de la vacuna correspondiente y el regreso será paulatino, además de la renovación del convenio vía Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con tiendas Walmart. En tanto, Lina Pan recomendó medidas de seguridad para el regreso de los empacadores y las tiendas de autoservicio. Entre las que destacan, atender el semáforo de riesgo epidemiológico únicamente, podrán regresar aquellas personas que complementaron su esquema de vacunación contra el COVID-19 y que no han presentado alguna enfermedad respiratoria en el último mes. Llevar a cabo protocolos frecuentes de limpieza y desinfección, además de respetar la distancia física de los espacios de línea de cajas. Aplicar el uso obligatorio y correcto de cubrebocas durante el tiempo que permanezca en la tienda y durante el regreso a casa. Además de brindar capacitación a las y los empacadores voluntarios sobre medidas preventivas y sanitarias dentro de la tienda. Todavía nos sentimos fuertes, nos sentimos útiles todavía para trabajar. Con información de Luis Antonio Alfaro, Telediario, Ciudad de México.